Desde la ciudad blanca de América No crees, aquí estamos una vez más Los ciertas flores y las marineras del amor Al principio decías amorcito te quedo diciendo Al principio decías amorcito te amo diciendo Ha pasado dos, tres años cariño tú te fuiste con la otra Ha pasado dos, tres años cariño tú te fuiste con la otra ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¿Qué haré contigo, ay amorcito que ya no me queres? ¿Qué haré contigo, ay amorcito que ya no me queres? Yo te quise con todita mi alma, tú me desprecias cariño Yo te quise con todita mi alma, tú me desprecias cariño Así, así Vamos, dale, dale, dale con ese charajito Hasta que mi pobre vida se acabe, tomaré cervezas Hasta que mi pobre vida se acabe, tomaré cervezas Tomando, tomando, así que olvidaré de este maldito amor Tomando, tomando, así que olvidaré de este maldito amor Sálvate a vida, sálvate a vida, sálvate a vida ¡Vámonos! Sálvate a vida, sálvate a vida Sálvate a vida, sálvate a vida